Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Bueno, queridos amigos, hay silencios que cantan, ¿no? El señor... Silencios que gritan. Que gritan, sí. Ruidoso silencio, sí. El director de doctrina del ejército, cuando le preguntamos por los machetazos con los que se estaban batiendo nuestros hombres contra las matas de coca, no nos quiso contestar. Porque no es posible sostener que esa sea parte de la misión del ejército. Ni que eso esté en la doctrina del ejército, ni en la doctrina de ningún ejército. Es que no es la misión constitucional, empezando por ahí. Solamente remitirse a la carta y ya está. Eso es claro, claro, claro. Esa es la defensa de la soberanía, la defensa del orden constitucional, echándole machete a unas matas. No, eso no puede ser. Eso es denigrante para el ejército de Colombia. Y esperamos que el supremo comandante del ejército, que es el presidente, repare en ello, que se dé cuenta en ello. Y su representante, el ministro de defensa, entiendan que están haciendo algo que no deben hacer. No lo deben hacer. Y lo que deben hacer es fumigar desde lo alto. Quiero, quiera lo o no lo quiera la corte constitucional, con tutelas o sin tutelas. Porque no se puede seguir condenando a la muerte o condenando a la desmembración a personas inocentes que necesitan un salario y que por un salario se van a tumbar matas de coca. Cuando se pudiera hacer la fumigación aérea, cuando se ha hecho la fumigación aérea, cuando se ha practicado a lo largo de los años sin ningún efecto nocivo. Pero, ave maría, la falta de pantalones es una cosa muy grave. Yo creí que con este día sin IVA, estos días sin IVA, iban a cambiar las cosas. No, pero es que los pantalones están baratos. Cancelaron por decreto el día sin IVA, doctor Londoño, entonces muchos se quedaron sin comprarlos. Bueno, pues lamentable, lamentable. Nosotros seguimos llorando a nuestros héroes y seguimos pidiendo también explicaciones sobre el helicóptero. El coronel Rojas no es persona que puede dar razón del helicóptero. Pero, ¿qué es esto por Dios? Pasan los días y pasan los días y no sabemos por qué se cayó el helicóptero en el río Inirida, haciendo morir por ahogamiento a 11 miembros de las fuerzas militares de Colombia. Esto es una tragedia sin precedentes. Y pasan los días y pasarán las semanas y los meses y así se va apagando el tema, la gente se le va olvidando, pensamos en la pandemia, pensamos en otras cosas y ahí queda el tema. Y nunca llegará a esa explicación, doctor Londoño. Pues nosotros no nos vamos a cansar de pedir esa explicación, de exigir esa explicación. El pueblo colombiano tiene derecho a saber por qué se ahogaron esos hombres en el río Inirida. Es un derecho que tienen los colombianos, señor ministro de Defensa y señor presidente de la República. Nos están escamoteando un derecho. Si aquí hubiera Procuraduría General de la Nación, que es otra cosa que no hay, porque lo hay es un empleo que sirve de trampolín para buscar otro empleo más importante, ¿no? Eso lo está demostrando suficientemente el procurador actual. Pero si hubiera procuraduría, la procuraduría estaría exigiendo a nombre de la sociedad colombiana, el procurador es el representante de la sociedad colombiana, que nos digan la verdad. Pero ni una palabra, ¿no? No, 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 no. Silencio absoluto. Ni una palabra. Oigan, temas. Les tengo uno. Uno que no... Usted ayer casi le pega a doctor Londoño en un momento en el que hablábamos de la secretaria jurídica de presidencia. Está hablando de la doctora Clara María González, ¿no? Sí. Pues bueno, les cuento que ya empezaron a desfilar los candidatos por la Casa de Nariño para entrar a reemplazar al magistrado Carlos Bernal Pulido. Recuerden ustedes, quien se va para los Estados Unidos a una universidad, entre otras razones porque estaba un poco cansado de tener que luchar contra sus compañeros por sus posturas, que entre otras son posturas prohibidas, son posturas de doctrina europea sobre la aplicación del derecho, y bueno, simplemente se ha cansado y se va para los Estados Unidos, pero en Casa de Nariño empiezan a sonar los nombres, el sonajero empieza a hacer mucho ruido. La primera en el sonajero es, efectivamente, Clara María González, quien de pronto pudiera ser ternada por el presidente de la República. Recuerde que la doctora Clara María fue la profesora del presidente, ¿sí? Recuerden. Bueno, el siguiente... Ella es la que... Es que tantas preguntas de temas jurídicos que hay, no lo desvío el debate. No sea así. Cuéntenos. El siguiente nombre... Este es malo. El siguiente nombre es el de Camilo Gómez. Bueno, al doctor Camilo Gómez lo están ubicando cada vez que hay una terna. No, pero eterno candidato. Cada vez que hay una terna, una cosa, su nombre empieza a sonar, sí, señor. Y a algunos se les ha ocurrido poner a sonar el nombre de Rafael Nieto Loaiza, que según algunos chismosos, esto sí es puro chisme, según algunos chismosos estaría interesado en llegar a la Corte Constitucional como magistrado. Es más, otros ventilaron el nombre también del abogado Averardo de la Espriella, quien sí fue categórico y le dijo a algún periodista que si no le interesaba llegar a la Casa de Nereo, mucho menos le iba a interesar llegar a la Corte Constitucional. Así que por ahora, así va la terna de los que pudieran llegar a la Corte Constitucional por parte del Presidente de la República. No sabemos que efectivamente el doctor Rafael Nieto Loaiza quiera conformar la terna, pero sí sabemos que la doctora Clara María y el doctor Gómez estarían interesados en poder hacer parte. No veo al Presidente de la República incluyendo el nombre del doctor Rafael Nieto en la terna. Yo tampoco. No lo veo posible. Yo tampoco. Se lo digo en francés. Moi non plus. No, 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 no. Te quita una sorpresa. Muy difícil, muy difícil. El Presidente de la República no. Usted sabe que el Presidente no tiene ninguna simpatía por el doctor Nieto Loaiza. Ninguna. Ni la más mínima, ni la más mínima. No lo incluiría en la terna. Entonces estamos con Clara María y estamos con el actual defensor de la nación, ¿no? Que es eterno, eterno candidato a todas las ternas. Eterno candidato. Sí, sí, sí. Y con quién más. Tiene que poner uno si el Presidente quiere a esta señora de magistrada. Porque uno no sabe si lo que quiere es salir de ella o catapultarla a una magistratura. ¿No? Pero si la quiere de verdad no le va a poner un contrincante de peso. Le va a buscar un contrincante que no sea elegible. Bueno, y lo tiene fácil, ¿no? Porque este sí lo pone el Presidente directamente. Esto sí. Digamos que la tarea es menos compleja que cuando les toca ver a otras ternas, mejor dicho. Yo creo que la tiene fácil. Y se le da una especie de doctor Fernando y Sergio que no se esperaba a él. Creo que no se esperaba a nadie, ¿no? Todos sabían. No, él no esperaba tener la oportunidad de ternar. No pondría magistrado de la Corte Constitucional. Claro, hay que recordar eso. No le habría correspondido ternar al Presidente Duque en su periodo si no fuera por esa renuncia. Lamentablemente para reponer un cargo que era el que mejor se, del magistrado que mejor se desempeñaba, del más ilustre, del más ilustrado, del más capaz, del mejor jurista, que era el doctor Bernal. Entonces, ahora pues... Y no les abro el debate de si esa vacante será suplida a título de un periodo institucional o personal. ¿Quién llega a ocupar esa silla? ¿Quién lleva esa silla? No, tiene... Bueno, supongo yo que tenga... Ahí le abro el debate, doctor López Obrador. Ah, claro, pero entonces, ¿personal o institucional el periodo? En ese caso tendría que ser personal. Volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Ustedes saben que son malvados en las dos orillas. Están eligiendo a Daniel Quintero, lo están nominando para mamerto del año. Bueno, seguramente lo hicieron antes de saber que el doctor Quintero tiene coronavirus porque hubieran tenido un poquito de compasión. Sí, sí, sí. La senadora María Fernanda Cabal también anunció ayer que reabriría ese premio anual que ella se inventó también. ¿Lo han nominado? ¿Lo han nominado? Sí, sí, sí. Bueno, ayer el doctor Quintero fue noticia en redes sociales. No sabíamos. Creo que las redes sociales muy tarde se enteraron de que fuera, pues, persona que tiene COVID-19 asintomático y ha rondado por todas las redes sociales esta afirmación del alcalde de Medellín, que les pido que por favor escuchemos respecto del avance en la ciencia de la medicina. Escuchen ustedes. Ser intensivista es realmente una de esas profesiones que yo las llamo increíbles. Hace 50 años una persona, para saber si estaba muerta, le hacían así para saber si todavía estaba respirando y se acabó. Dejó de respirar, se murió. Bueno, pues, hoy no. Hoy, gracias a los intensivistas, alguien deja de respirar y sigue vivo. Un intensivista lo que hace... Bueno, pues, eso ha generado una serie de reacciones. ¿Por qué no han entendido cómo funciona? Gracias a los intensivistas, dejó de respirar, pero sigue vivo. Ay, déjenlo así, déjenlo con su coronavirus y con el problema que el coronavirus plantea, ¿no? Un problema muy delicado, familiar. Sabemos que el doctor Quintero y su esposa han tenido una situación muy delicada con su hijita. Así es, así es. Y esperamos, pues, que a esa niña no se le haya pasado el coronavirus. Pero desde luego, desde luego, desde el fondo del corazón es lo que deseamos. Pero los funcionarios de la Alcaldía de Medellín, ¿qué van a hacer ahora? No, pues, todos hacerse la prueba. Es que ahí tienen que empezar a hacer el cerco epidemiológico, el famoso cerco. A ver qué contactos tuvo el alcalde y empezar a rastrear quién más pudo haber terminado contagiado. Y así, así es que se va repartiendo el virus. Entiendo que el alcalde no se va a cuarentena, que el alcalde se va a quedar ejerciendo. Él dice que no es necesario que haya una persona que tenga su reemplazo. Sí, está sintomático. Porque es asintomático, pero creo que debiera pensar un poquito en los que lo rodean, ¿no? No a todos les da igual. Bueno, y aquí hay una frase del doctor Quintero ya con coronavirus. coronavirus, aquí nadie puede parar a menos que literalmente se esté muriendo. No. A ver, a ver, a ver, eso cómo es. Pero es que tiene que parar, se tiene que confinar, se tiene que ir a un sitio donde no está en contacto con los demás. Se tiene que parar. Pero bueno. Pero lo de estarse muriendo, ¿cómo lo interpretará el alcalde? Porque pues si deja de respirar, pero sigue vivo, no sé. No sé, me quedan dudas. Bueno, y ha habido una tormenta, obviamente, por cuenta del alcalde de Medellín y ha enviado cartas a muchos países pidiendo ayuda de fuerza médica, ¿verdad? De componente médico, de personal, que viniera a Medellín a colaborar con el manejo de las unidades de cuidado intensivo. Y, obviamente, el punto central ha sido lo que ocurre donde le solicita al régimen cubano que mande unos médicos de ese país a Medellín. Pues la tormenta fue de tal tamaño que todo quedó, se echó para atrás. Nadie le aplaudió la idea al alcalde Quintero. Pero, bueno, en redes sociales pasa de todo. Había quienes decían que por qué tenían que rechazar la asistencia cubana. Si los cubanos son los mejores médicos del mundo, a pesar de que hay gente que dice que no, que ellos no son tan preparados y que no tienen las capacidades. De hecho, en México ha habido muchas denuncias de brigadas de médicos cubanos que no sabían manejar equipos de unidades de cuidado intensivo. Bueno, en Bolivia, además, descubrieron que los médicos no eran médicos y no eran espías del régimen cubano. Del G2. Sí, señor. Pero lo que sí les digo es que, la verdad no estoy de acuerdo con las críticas a los médicos cubanos, la verdad no estoy de acuerdo con eso. Me parece que los médicos cubanos han hecho cosas increíbles. Y les voy a decir una sola, para que ustedes vean de lo que estoy hablando. Los médicos cubanos fueron los que lograron, por primera vez en la historia, hacerle un legrado a un político colombiano. Bueno, ese sí es el máximo. No, a ese político le curaron el cáncer, literalmente, en un abrir y cerrar de ojos. Además. Pues porque ese político dijo que tenía cáncer. A mí lo que me da la tierra es el legrado. Se lo digo yo, yo tuve cáncer, a mí me hubieran curado así de rápido, hombre. No, gracias al legrado, gracias al legrado lo curaron. Bueno, la cancillería casi no le responde, precisamente, ¿no? Porque la cancillería, bueno, se le comieron la lengua. Sí, silencios, claro, los silencios ruidosos de los que hablábamos. Como se le han comido la lengua a los ratones a los comandantes de las fuerzas militares y del ejército para contarnos qué pasó con el helicóptero Black Hawk. Se les comieron la lengua a los ratones y al comandante de la nave. Es que el comandante de la nave sí tiene que saber por qué se le cayó la nave que estaba comandando. Ni más faltaba. Pero cómo no se va a dar cuenta. Dicen, y pues no sé, ya uno, ya uno no sabe si es verdad o no es verdad, pero dicen que no hubo ninguna comunicación en la que el comandante de la nave dijera que tenía una falla en el helicóptero. Sino que de pronto el helicóptero desapareció. Desapareció. Claro, es que no da tiempo para eso. Bien sea por falla o por un asentado contra el helicóptero, no hay tiempo para eso. No, si es por falla. Aviate, navigate, communicate. Primero tratar de volar y de último comunicarse. Pero, pero, pero si es por falla, sí alcanza a comunicarla. Ah, claro. Lo que pasa es que un helicóptero nada más cae como un piano, ¿no? A diferencia de un avión, pues la capacidad de planeación es nula. Dan lugar a todo tipo de comentarios. Si no salen a decir de frente qué fue lo que ocurrió, ya se sabe qué ocurrió. Pero claramente sobrevivió el capitán de la nave. Está en estos momentos en su casa, está confinado. No le permiten dar declaraciones, obviamente. No está dando declaraciones a ningún medio de comunicación. Pero el gobierno tampoco ha salido a explicar. Aunque ya rindió testimonio ante la fiscalía. Es importante, además es importante también para las familias de estos soldados que allí fallecieron. Pues que se diga qué fue lo que ocurrió. Para el país entero, Sergio. Para el país entero. ¿Cómo no va a saber uno por qué falla un Black Hawk? Que parece que era de los más modernos que tenía el ejército. Pero ¿por qué falla? Y falla en la mitad de un río. Y se cae la gente y se ahoga. ¡Qué horror! Yo no sé si en esas naves el piloto puede salir por la trompa, por la parte de adelante. Si habrá alguna manera de abrir esas ventanas. No tengo ni idea. No, además es que los militares estaban listos para desembarcar. ¿Cuánto pesa el equipo de un militar? Eso, se van para el fondo. No hay manera de salir con el equipo. O cuesta los 20 kilos, ¿no? Y dicen que iban a hacer rappel. ¿Iban a hacer rappel ahí mismo? No, no, no. Encima de un río no hace uno rappel. No, encima del río, por supuesto que no. Pero cerca del río, ¿qué hicieron las otras naves? ¿Se quedaron haciendo rappel las otras naves? ¿No siguieron su camino? ¿Para dónde? Y el testimonio de algún sobreviviente, ¿no? Que dice que allá llegaron las lanchas de la guerrilla a rematarlos. Y por eso les tocó quedarse en silencio absoluto. Porque no sabían en dónde estaban. No sabían cuál era el terreno en el que estaban. Y sí sabían de las lanchas que los estaban buscando. Bueno, igual recuerden ustedes que la aeronave no iría sola, ¿no? Habría por lo menos otras dos. Y es lo que uno siempre... Claro, claro, claro. Había otras aeronaves acompañando a esto. No, otras dos, no. Que desde lejos se están vigilando y filman la operación. Cuatro más. Cuatro más. Existe el material que debe dar con la evidencia de qué fue lo que ocurrió realmente. Pero por alguna razón no nos cuentan. Pues muy grave. Y bueno, no estaban... Y si había otros helicópteros acompañando a este, ¿por qué no le prestaron la asistencia de manera inmediata? ¿Será que temían también un ataque como aquel que habrían cometido contra ese helicóptero? Porque pues obviamente si ha caído un helicóptero, pues ahí mismo lo habrían podido socorrer los otros dos helicópteros. Claro, porque el reporte a las cinco de la mañana o seis de la mañana era que el helicóptero había desaparecido. Como si no hubiera otras aeronaves con él. Y sí la sabía. Eso se confirmó después. Y sí la sabía. Bueno, sí la sabía. Entonces, bueno, en fin. En fin, nadie cuenta nada. Pero ¿por qué no nos cuentan? A mí me parece que es obligación del mando militar contarle al país qué pasó. Y que es obligación del señor ministro de Defensa. Eso no lo pueden seguir callando. No lo pueden seguir ocultando. Y si fue una falla en el planeamiento de la operación, que se sepa. O si fue simplemente que la operación iba en camino y que las Farc con armamento nuevo que tienen, tumbaron el helicóptero. Que no estaba a mucha altura, al parecer. Porque si hubiera estado a más altura, pues hubiera sido... No hubiera quedado ningún sobreviviente. Yo creo que los sobrevivientes fueron posibles porque el helicóptero no iba a mucha altura. No lo sé. No lo sé. Quisiera saberlo. Claro, el problema además de muchos de estos fallecimientos se da por la rotación de las aspas. No por el impacto contra la tierra, sino porque obviamente las aspas son unas inmensas cuchillas que terminan impactando la vida de los pasajeros. En todo caso, pedimos la verdad, exigimos la verdad, esperamos la verdad. Bueno, y seguimos pues con este tema de la Virgen de Chiquinquirá. Hombre, ¿será que el país tiene espacio para oír las estupideces de estos jueces de tutela? Y de estos magistrados de tutela. ¿Cómo le parece? Prohibirle al presidente que haga mención de la Virgen de Chiquinquirá. Pero si le da la gana. Pero si es devoto de la Virgen. Y lo dice y lo comparte con quien lo quiera compartir. Él no está diciendo que promueve la devoción a la Virgen de Chiquinquirá. Está diciendo que le está orando a la Virgen de Chiquinquirá. O el presidente tampoco puede orar. Porque es contrario al Estado laico. No se puede arrodillar en la iglesia. ¿Dónde quedan los derechos fundamentales del presidente de la república? ¿Acaso no puede profesar libremente su fe? Yo creo que sí puede. Es que ahí también los derechos fundamentales del presidente están siendo vulnerados. Yo aquí además me metí, abrí un debate en Twitter y lo tengo con Demar. Y es pues que la Virgen de Chiquinquirá es la patrona de Colombia en efecto. Según un decreto papal firmado por el Papa Pío X en 1919. Quien entonces era el jefe de Estado del Vaticano. Bueno, recordemos que Colombia y el Vaticano tienen un concordato. Tienen relaciones diplomáticas establecidas. Y el concordato es muy claro en manifestar que la legislación canónica es independiente de la civil. No forma parte de esta. Pero será respetada por las autoridades de la república. Entonces pues que el presidente haga alusión a ella. Pues no tiene ningún problema. Y además otro tema. ¿Recuerdan ustedes cuando se acabó el proceso de paz? La zona de extensión del Caguán. La locución del presidente Andrés Pastrana. Bueno, recuerden lo que dijo él en ese momento. Dijo que Dios los bendiga, que Dios me bendiga y que San Miguel Arcángel nos proteja. En ese momento nadie objetó sus palabras. Nadie tenía por qué hacerlo. Pero claro, hoy los ciudadanos están abusando de la acción de tutela. Absolutamente. Y no se le olvide que el país está consagrado al sagrado corazón de Jesús. Después de la guerra de los mil días. Y esa es una ley de la república. Y que hay una iglesia que se llama la iglesia del voto nacional. Que recuerda esa consagración de Colombia al corazón de Jesús. ¿Será eso inconstitucional? Ah, pero vaya usted a hacer alusión a esa ley. Y mejor dicho, le caen. Yo le sugiero a la doctora Clara María González. Quien debe estar redactando en estos momentos la impugnación a ese fallo de tutela. Que le dé una miradita a los artículos 18, 19 sobre libertad de conciencia, sobre libertad de culto. Que le dé una miradita al artículo 5 al 13 de la Constitución. A los tratados internacionales, entre otros, de los que hemos estado revisando. Tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. En virtud del artículo 93 de la Constitución. A la Convención Americana, el Pacto de San José de Costa Rica. Que es claro en subrayar que la libertad de toda persona también consiste en conservar su religión o sus creencias. O de cambiar de religión o de creencias cuando bien lo tenga. Y también a profesar y divulgar su religión y creencia. Lo dice el Pacto de San José de Costa Rica. Que acaso el Presidente de la República no es sujeto de derechos fundamentales. Ese es el gran debate. Ayer la bancada aprobida, doctor Fernando. Que está conformada, entre otros, por María Rosario Guerra de las Priella. Por el senador Mejía. Por la senadora Pablo Alguín. Por Juan Espinal, representante. Por Margarita María Restrepo, representante. Por senadores de Colombia Justa y Libres. Entre otros, John Milton Rodríguez. Pues sacaron comunicado de prensa donde rechazan la decisión del Tribunal de Cali. Y piden respeto por los derechos fundamentales del Presidente. Y le recuerdan al Tribunal que precisamente la tutela que se diseñó para proteger derechos fundamentales. No puede ser también instrumento para vulnerar derechos fundamentales. Esta vez en la persona del Presidente de la República. Bueno, le quiero contar sobre los médicos cubanos. La ONU califica de trabajo forzoso las visiones de médicos cubanos en el exterior. ¿Qué es yo? Trabajo forzoso. Oye, hay calificación que viene de los mamertos, ¿no? Digo, pues la ONU. La ONU. La ONU diciéndolo. La ONU diciéndolo. De manera pues que... Bueno. Facebook, Twitter y YouTube eliminan videos virales que hacen afirmaciones falsas de coronavirus. Es que ya las redes sociales son un problema terrible de manejo. Están difundiendo toda clase de noticias falsas sobre el coronavirus. Entonces, Facebook, Twitter y YouTube tienen que salir a bloquear esos videos. Bueno, tendrán que empezar revisando las redes sociales del presidente de Brasil y del presidente Donald Trump y todo el tema de la hidroxicloroquina, por ejemplo. Ahí, pues ya está recuperado el presidente de Brasil. Yo quisiera regresar un momento a lo que ha dicho, lo que dijo doctor Fernando, porque este es un informe que se conoció en el mes de enero sobre qué es lo que hace el régimen castrista con los médicos que mandan a distintos lugares del mundo como brigada de salud. En un artículo que publica el diario ABC de España, dice lo siguiente. Entre las condiciones que denuncian y que fueron corroboradas por más de un centenar de testimonios, se refieren al exceso de horas trabajadas. 64 horas semanales la libertad de movimiento de los trabajadores cubanos en el país de destino, que estaría restringida y bajo vigilancia por funcionarios del gobierno. O sea, que no vienen solo los médicos, vienen también funcionarios del gobierno de los Castro. Las sanciones que sufren aquellos médicos que deciden retirarse de las misiones en el exterior, que tras ser considerados desertores, no están autorizados de regresar a Cuba durante ocho años. Además, hacen una mención especial al capítulo del salario que reciben estos médicos por su trabajo en el exterior. Y hay una denuncia muy grave, porque dice que deben devolver al gobierno de Cuba un porcentaje de su salario que aumentaría al 75% o hasta el 90% de su salario mensual. Realmente no ganarían nada. Claro, son esclavos, son esclavos, mandan esclavos, mandan esclavos. Alguien, ustedes dicen, o alguno de ustedes dice que con alta calificación médica. Yo digo, ¿por qué no les hacen un examen? Pero si aquí un tribunal médico que les haga un examen a ver si lo pasan. En alguna parte se lo hicieron y no pasó ninguno. Mejor dicho, no se sometieron al examen y salieron corriendo, porque sabía lo que les pasaba. Bueno, les quiero contar que hay dos saqueos. Un saqueo a la casa de Alex Saab en Barranquilla. Y otro saqueo al consulado de Venezuela aquí en Bogotá. Bueno, lo del consulado de Venezuela en Bogotá, eso hay que mirarlo con pinzas. Está muy deteriorado, está abandonado desde hace dos años. Pues sí, hay unas imágenes al interior del mismo, de la embajada, ¿no? No, perdón, sí, del consulado. Y de lo de Alex Saab, pues inaudito, porque precisamente veíamos las imágenes de una casa impecable en manos de la fiscalía y la fiscalía debe guardar la custodia de ese inmueble. Así que es inaudito que se haya saqueado, ¿no? Bueno, entonces tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar con él, pero antes les decimos que el coronavirus es por mucho la peor emergencia de salud mundial. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. Bueno, eso tenemos. Y en un minuto estaremos con nuestro invitado Andrés Espinoza Fembar para que nos hable de Bioenergy. Bioenergy, pero costó un dineral, mucho más de lo que estaba presupuestado y nadie averiguó por qué. Y finalmente termina de montarse Bioenergy y entonces ahora liquidarla. ¿Por qué? Andrés Espinoza Fembar estará con nosotros en la Hora de la Verdad. Por ahora, les decimos que les estábamos hablando. ¡Al oído!